Informática. La informática, también llamada computación, 1 es una ciencia que administra métodos, técnicas y procesos con el fin de almacenar, procesar y transmitir información y datos en formato digital. De esta forma, la informática se refiere al procesamiento automático de información mediante dispositivos electrónicos y sistemas computacionales. Los sistemas informáticos deben contar con la capacidad de cumplir tres tareas básicas. Entrada, captación de la información, procesamiento y salida, transmisión de los resultados. El conjunto de estas tres tareas se conoce como algoritmo. No existe una definición consensuada sobre el término, lo cual puede comprenderse a través de las discusiones que acompañan esta página. Sin embargo, la Asociación de Docentes de Informática y Computación de la República Argentina han tomado una posición, definiéndola de la siguiente manera. La informática es la disciplina o campo de estudio que abarca el conjunto de conocimientos, métodos y técnicas referentes al tratamiento automático de la información, junto con sus teorías y aplicaciones prácticas, con el fin de almacenar, procesar y transmitir datos e información en formato digital utilizando sistemas computacionales. Los datos son la materia prima para que, mediante su proceso, se obtenga como resultado información. Para ello, la informática crea y barra o emplea sistemas de procesamiento de datos, que incluyen medios físicos, hardware, en interacción con medios lógicos, software, y las personas que los programan y barra o los usan, un manuare. Es por lo que se hace distinción entre este término y las ciencias de la computación, puesto que el segundo engloba la parte más teórica, mientras que informática se refiere a la aplicabilidad de esta anterior en datos usando dispositivos electrónicos. De hecho se definen cinco subdisciplinas del campo de la informática. Ciencias de la computación, ingeniería informática, sistemas de información, tecnología de la información e ingeniería de software. La informática, que se ha desarrollado rápidamente a partir de la segunda mitad del siglo XX con la aparición de tecnologías como el circuito integrado, el Internet y el teléfono móvil, es la rama de la tecnología que estudia el tratamiento automático de la información. En 1957, Karl Steinbüch añadió la palabra alemana Informatik en la publicación de un documento denominado Informatik. Automatische Informationsverarbeitung, Informática. Procesamiento automático de información. 7. El soviético Alexander Ivanovich Mikhailov fue el primero en utilizar Informatik con el significado de estudio, organización, y diseminación de la información científica, que sigue siendo su significado en dicha lengua. 7. En inglés, la palabra Informatik fue acuñada independiente y casi simultáneamente por Walter F. Bauer, en 1962, cuando Bauer cofundó la empresa Informatik General, incorporated siete orígenes. La disciplina de la informática es anterior a la creación de las computadoras. Ya en la antigüedad se conocían métodos para realizar cálculos matemáticos, por ejemplo el algoritmo de Euclides. En el siglo XVII comenzaron a inventarse máquinas calculadoras. En el siglo XIX se desarrollaron las primeras máquinas programables, es decir, que el usuario podría modificar la secuencia de acciones a realizar. En los inicios del procesamiento automático de la información, con la informática sólo se facilitaban los trabajos repetitivos y monótonos del área administrativa. La automatización de esos procesos trajo como consecuencia directa una disminución de los costes y un incremento en la productividad. En la informática convergen los fundamentos de las ciencias de la computación, la programación y también las metodologías para el desarrollo de software, la arquitectura de las computadoras, las redes de computadores, la inteligencia artificial y ciertas cuestiones relacionadas con la electrónica. Se puede entender por informática a la unión sinérgica de todo este conjunto de disciplinas. Esta disciplina se aplica a numerosas y variadas áreas del conocimiento o la actividad humana, como por ejemplo gestión de negocios, almacenamiento y consulta de información, monitorización y control de procesos, industria, robótica, comunicaciones, control de transportes, investigación, desarrollo de juegos, diseño computarizado, aplicaciones barra herramientas multimedia, medicina, biología, física, química, meteorología, ingeniería, arte, etc. Puede tanto facilitar la toma de decisiones a nivel gerencial, en una empresa, como permitir el control de procesos críticos. Actualmente, es difícil concebir un área que no use, de alguna forma, el apoyo de la informática. Esta puede cubrir un enorme abanico de funciones, que van desde las más simples cuestiones domésticas hasta los cálculos científicos más complejos. Entre las funciones principales de la informática se enumeran las siguientes. Creación de nuevas especificaciones de trabajo. Desarrollo e implementación de sistemas informáticos. Sistematización de procesos. Optimización de los métodos y sistemas informáticos existentes. Facilitar la automatización de datos y formatos. Historia de la informática. 1946, primer ordenador, EINAC. El ordenador EINAC marca el inicio de la primera generación de ordenadores, de gran tamaño y que consumían mucha energía. Hacían sencillas a gran velocidad. En el caso de EINAC, 5000 por segundo, el ordenador constaba de unos 18000 tubos de vacío. 1947, se inventa el transitor. Aparece el transitor como componente electrónico, sustituyendo al tubo de vacío en la fabricación de ordenadores. Los ordenadores se hacen más pequeños y consumen menos en la imagen. Vemos el primer transitor de la historia. Posteriormente, se fabricaron a escala muy superior. 1980, televisión por cable. Se desarrolla el primer sistema de televisión comercial por cable en Estados Unidos. Robert Tarleton fue el precursor de este servicio de televisión difundiendo señales desde Filadelfia, Pensilvania, a la localidad de Lansford a cambio de una cuota. 1984, aparece la fibra óptica. Aparece el primer artículo sobre la transición de luz por fibra óptica. Fueron los científicos Abraham Banel de Holanda y Harold H. Hopkins de Inglaterra, quienes presentaron los primeros de transmisión de imágenes por fibra 1988, primer circuito integrado. La aparición del primer circuito integrado o chip, que permite incluir miles o millones de valiosos componentes electrónicos en un espacio muy pequeño, muy pequeño, facilitó la reducción del tamaño y del consumo de los ordenadores para su fabricación. Se emplea mayoritariamente el semiconductor silicio, si, 1963, primera comunicación por satélite Estados Unidos pone en órbita el satélite Sincom 2, que estableció las primeras las primeras comunicaciones vía satélite. La primera llamada telefónica vía satélite se produjo entre los gobiernos francés y americano. 1969, se crea ARPANET. Entra en funcionamiento ARPANET como proyecto de uso militar conectando en sus inicios ordenadores ubicados en importantes de Estados Unidos. Con posterioridad, se fueron uniendo otras universidades americanas a esta red. 1971, cuarta generación de ordenadores. Terminales con los microprocesadores desarrollados por empresas como Intel o Texas Instruments aparece la cuarta generación de ordenadores. En torno a este año empiezan a utilizarse los primeros terminales tontos, ordenadores sencillos conectados a un gran ordenador central. 1974, protocolo TCP. Se hace público el protocolo TCP, Transmission Control Protocol, que es clave del funcionamiento de Internet. 1975, comunicaciones TCP barra IP. Fundación de Microsoft se lleva a cabo las primeras comunicaciones mediante TCP barra IP entre dispositivos a ambos lados del Atlántico. Paul y Bill Gates funda la empresa de desarrollo de software Microsoft. 1976, aparece el PC. Se comercializa el primer ordenador personal de Apple. El Apple y en España telefónica ofrece el primer sistema de telefonía móvil limitado al uso en vehículos en Madrid y Barcelona. 1981, el IBM PC. IBM lanza al mercado su primer ordenador personal conocido como IBM PC que marca el inicio de una red informática. 1983, ARPANET y los protocolos TCP. ARPANET adopta el uso de los protocolos TCP barra IP y se convierte en parte de la primera Internet. 1988, el sistema Axl. Se patenta en Estados Unidos el sistema Axl que facilita la expansión de Internet aprovechando las líneas telefónicas ya existentes. 1989, ISPANAT. En España se inicia el programa ISPASAD que permite a España contar con satélites propios de telecomunicaciones. 1990, la WWW. Se produce la primera conexión plena desde España a la red Internet. Tim Berners-Lee crea la WWW, World Wide Web, que hace uso del hipertexto. 1991, primera red celular móvil puesta en funcionamiento en Finlandia de la primera red celular de telefonía móvil. 1992, primer satélite español. Se pone en órbita el primer satélite español de telecomunicaciones el ISPASAD 1A. También se pone en marcha en España el primer proveedor comercial de Internet. 1995, se crean Movistar y Airtel. Empiezan a operar en España dos operadores de telefonía móvil Movistar y Airtel, actual Vodafone. 1998, Google inicia sus actividades Larry Page y Sergey Brin y crearon en agosto la empresa Google, que en poco tiempo se hace con el liderazgo en el mundo de los buscadores de Internet. Gracias a su simplicidad y eficacia 1999, se crea Wi-Fi. Se crea la marca Wi-Fi por parte de un grupo de empresas que asumen el estándar E802-11B para comunicaciones inalámbricas. 2002, comercialización de telefonía móvil en Corea. Se inicia la comercialización de servicios de telefonía móvil 3G 2004. Aparece Facebook. Nace la red social Facebook creada por Mark Zuckerberg, un estudiante de la Universidad de Harvard. 2005, redes de fibra óptica FTTH. Se establece en España las primeras redes de fibra ópticas FTTH, Fiber Todde Home, Fibra hasta el hogar. 2007, aparece el Ipone. Se comercializa el primer teléfono Ipone de Apple, que es presentado mundialmente por Steve Jobs. 2008, aparece WhatsApp. Los nuevos estándares de comunicaciones móviles reciben el nombre de 4G. Steve Jobs presenta el Ipad de Apple. Aparece la aplicación WhatsApp. Sistemas de tratamiento de la información. Los sistemas computacionales, generalmente implementados como dispositivos electrónicos, permiten el procesamiento automático de la información. Conforme a ello, los sistemas informáticos deben realizar las siguientes tres tareas básicas. Entrada. Captación de la información. Normalmente son datos y órdenes ingresados por los usuarios a través de cualquier dispositivo de entrada conectado a la computadora. Proceso. Tratamiento de la información. Se realiza a través de programas y aplicaciones diseñadas por programadores que indican de forma secuencial cómo resolver un requerimiento. Salida. Transmisión de resultados. A través de los dispositivos de salida los usuarios pueden visualizar los resultados que surgen del procesamiento de los datos. Sistema operativo es un conjunto de programas que permite interactuar al usuario con la computadora. Sistemas de mando y control son sistemas basados en la mecánica y motricidad de dispositivos que permiten al usuario localizar, dentro de la logística, los elementos que se demandan. Están basados en la electricidad, o sea, no en el control del flujo del electrón, sino en la continuidad o discontinuidad de una corriente eléctrica, si es alterna o continua o si es inducida, contrainducida, en fase o desfase, ver periférico de entrada. Sistemas de archivo, son sistemas que permiten el almacenamiento a largo plazo de información que no se demandará por un largo periodo de tiempo. Estos sistemas usan los conceptos de biblioteca para localizar la información demandada. Código ASI es un método para la correspondencia de cadenas de bits, permitiendo de esta forma la comunicación entre dispositivos digitales así como su proceso y almacenamiento. En la actualidad todos los sistemas informáticos utilizan el código ASI para representar textos, gráficos, audio e infinidad de información para el control y manipulación de dispositivos digitales. En un editor de texto presionando las teclas ALT más el número del código ASI, aparecerá el carácter correspondiente. Solamente funciona en un teclado que tenga las teclas numéricas. Virus informáticos. Los virus informáticos son software o fragmentos de código 8 que tiene por objetivo de alterar el funcionamiento normal de cualquier tipo de dispositivo informático o las funcionalidades de un programa, sin el permiso o el conocimiento del usuario, principalmente para lograr fines maliciosos. A modo de ejemplo, algunas acciones son. Unirse a un programa y modificar el comportamiento de este. Mostrar mensajes o imágenes, generalmente molestas. Ralentizar o bloquear la computadora, reducir el espacio en el disco u otras acciones que inutilizan el ordenador. Destruir o encriptar la información almacenada. Robo de datos. Contraseñas, usuarios, y otros tipos de datos personales o corporativos. Hay muchas formas en que un computador puede infectarse con un virus, algunas de ellas son. Mensajes dejados en redes sociales. Archivos adjuntos en los mensajes de correo electrónico. Sitios web sospechosos. Insertar USBs, DBDS o CDS con virus. Descarga de aplicaciones o programas de internet. Anuncios publicitarios falsos. 9. Los métodos de prevención y recuperación de datos tras sufrir una infección por un virus informática son diversos, pero actualmente existen programas antivirus que detectan una gran cantidad de ellos. Aún así siempre se recomienda. Hacer copias de seguridad de datos valiosos. Usar siempre programas originales y rechazar copias de origen dudoso.